Buenas amigos, este 2024 les deseo muchas bendiciones para todos y que el EWAM me los bendiga a todos. Amigos míos, lo que te falta no es una necesidad. Tenemos que dar gracias por las pequeñas cosas que nosotros tenemos. Pero recuerda, do you remember? No es lo que te falta, no es una necesidad ni es un problema. Es nuestra mente que nos hace entender de que es una necesidad y es un problema. No, no lo es lo que te falta, no es un problema ni una necesidad, es una oportunidad. Es la oportunidad de que eso que te falta te da la vida a que crea un esfuerzo y un aprendizaje y una determinación para llegar en ello. Un enfoque y una meta para llegar en ello. Entonces, amigos míos, da gracias por lo más sencillo que tú puedas tener. Y si lo que quieres es tener una casa, tener un coche, tener algo que es material, acuérdate que eso no es una necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad ni es un capricho, te puede inducir a obsesionarte por algo y quitarte tu paz, tu paz espiritual. ¿Ya? Donde piensa que ese carro te va a hacer falta y a lo mejor no es el carro lo que te hace falta y es un pequeño ahorro para tu jubilación porque siempre anduviste en bicicleta. No sé si ustedes me entienden. Ahora, si el carro te hace falta porque es una oportunidad, tienes que determinar tus metas, tu logro, tu determinación para llegar a ello y lograr ese éxito en lo que tú puedes desear. Pero que no se convierte en una necesidad porque ya nos convertimos o te convierte en un esclavo, en un esclavo de la programación de la matriz, donde te dice que te tiene que operar, que te tiene que aumentar los labios, que te tiene que cambiar el cuerpo, que tiene que usar 20 barras de maquillaje para que las personas te acepten. O que tienes que gastar todo lo que tienes o que tienes que ir al supermercado y comprarlo todo porque el dinero no te dura. El dinero sí te dura si tú sabes administrarlo y sabes ver bien qué es lo que realmente te hace falta. Pero a veces nos comportamos de forma caprichosa pensando que cuando tenemos dinero tenemos que gastarlo y hay quien nunca lo ha tenido y le hace falta de todo. Cuando más dinero te hace falta, te hace falta de todo, quieres de todo, pero cuando lo tiene quiere comprar lo que no te hace falta y en algunos casos cuando lo tiene quiere no comprar nada porque a veces tienes mucho dinero y es cuando más amistades tiene y todo el mundo te lo paga todo donde vas y te dice no que va tranquila, te invito yo. A que eso es curioso, sí, entonces acuérdate que lo que te hace falta, tú mira a ver si es una necesidad en tu vida porque lo necesitas, por ejemplo, aprender un idioma, si tú quieres, como mejor se aprende un idioma es por necesidad. Si no tienes necesidad, si no tienes necesidad, no vas a tener interés, pero si tienes necesidad, acuérdate que eso no es una necesidad, es una oportunidad que tú te estás dando para llegar a esa meta y a ese éxito. Amigos míos, sin más, los quiero mucho, soy Luz Espiritual Prosperidad Infinita, muchas bendiciones en este año 2024 que sumado es el 8. En la metafísica es el número del infinito, pero también el número del agradecimiento y de los milagros convertido en 8.8. Muchas bendiciones para todos, que Leguay Ochun en Estados Unidos, Ochun con Changó en otras partes, me los bendiga y puedan hacer de este año lo más logro del mundo, dejar de quejarse y de buscar las oportunidades que ustedes merecen para incrementar su nivel intelectual o su deseo, sean milagros deseados en su vida, porque milagro, porque tú hiciste, te esforzaste y acuérdate que no hay sacrificio sin beneficio. Amigos míos, bendiciones, valora todo lo que tiene, lo pequeño que tiene, valóralo, se llama agradecimiento. Y cada vez que lo agradecemos, estamos adelantando, porque Olotumar y Olofi nos ve que somos agradecidos con todas las cosas bellas que nos da, primeramente por esta vida, es lo más fundamental. Bendiciones, cuidaros. Chao.